¿Qué es B-Bot? Mejora del aprendizaje y bueno, tenemos un proyecto de centro en el cual de primero hasta sexto tiene una hora semanal de esa asignatura y en infantil, bueno, lo estamos llevando de otra manera, pero bueno, en infantil ya como había un trabajo anterior que yo había trabajado con ellos mucho en infantil, pues está ahí. Entonces, yo es que a B-Bot le tengo mucho cariño, pero no quita que yo también tengo un escornavot y trabajo con él. Bueno, pues nada, explicaros qué características tiene B-Bot. Como ha dicho Jesús, es un robot muy sencillo, es un robot evidentemente para iniciarnos en todo el tema del pensamiento computacional con los niños, para poder utilizar desde infantil. Y dependiendo luego ya si se ha utilizado o no, pues a lo mejor ya se puede meter en otras edades más altas. Si a lo mejor se ha utilizado en infantil, quizá a lo mejor hasta primero, segundo, luego ya los chicos ya como que le pierden un poco el gustillo porque es un robot sencillo. Pero a lo mejor si no se ha trabajado nunca, en tercero o cuarto se puede utilizar, bueno, y con la voz sí porque tiene otras funciones diferentes. Es estable, tiene una botonera muy sencilla. Estable me refiero porque es bajito y está muy pegado al suelo. Entonces, no es un robot que se caiga fácilmente. Hay otros que luego vamos a ver, hay unos robots que son un poquito más altos y los niños a veces al pulsar los botones lo que hacen es que se cae el robot. Entonces, bueno, a veces le pierde un poquito la gracia. Y luego tiene una batería recargada de puro USB. Y por detrás, o sea, por lo que la parte de abajo, B-Bot, tiene lo que veis aquí. Este es el cargador USB para conectarlo a la red. Y luego tiene dos botones. Uno es de encendido y otro es para encender el sonido porque se puede utilizar sin sonido. ¿Qué pasa? Yo también os recomiendo, veis que aquí pone power y pone sound, os recomiendo que el sonido esté funcionando si es en clase o algo así porque ellos la verdad que lo reconoce muy bien. Cada vez que tocan el botón suena un pip, pip, entonces parece que no, pero les ayuda mucho a programarlo. ¿Cuál es el movimiento que tiene B-Bot? Se mueve 15 centímetros cada vez que se hace. Eso nos facilita luego a la hora de hacer los tableros. Aquí además hay un tablero de Jorge que puse ahí que tiene. Cada cuadrado tiene que tener 15 centímetros. El giro lo hace sobre sí mismo, o sea, que no gira y se mueve, sino que gira sobre sí mismo en el mismo eje. En 90 grados. Y para cada movimiento hace un pitido, ¿no? Como que va moviendo. He puesto un mensaje de cuidado de no presionar mientras está en movimiento, porque además ayer Jorge y yo lo hablábamos. La muerte de estos robots es cuando los niños, ellos tienen mucha inercia de cuando se está en movimiento, y ahora también lo diré yo abajo, es agarrarlos y presionarlos sobre el suelo. ¿Qué pasa? Que es un motor muy delicado, muy sencillo y se quema enseguida. Entonces, luego empiezan a hacer los robots así cosas raras, y se empiezan a mover de diferente. Entonces, yo siempre les digo que manos arriba, cuando ya hemos programado, manos arriba, para que no se toquemos el robot. Y si hay que cogerlo, es cogerlo y levantarlo. ¿Vale? Que se siga moviendo las ruedas, pero nunca presionar sobre el suelo, que suele ser lo que ellos tienden, o a empujarlo también. Muchas de ellas tienden a, según están moviendo, empujarlo. Entonces, a veces, pues pueden llegar a quemar el motor. La botonera es muy simple, como veis. Movimiento hacia delante, movimiento hacia atrás. Ya sabéis que cada vez que pulsamos son 15 centímetros. Giro hacia la derecha de 90 grados, giro a la izquierda de 90 grados. Un botón de borrado, que es también muy importante, que lo tienen que aprender, porque si no dan al botón de borrado, si hemos dado, por ejemplo, dos veces avanzar y hemos dado al go, a la siguiente vez yo le doy una vez avanzar y le doy al go, y hace tres veces. Porque él acumula. Me parece que puede acumular hasta 20 tantos movimientos seguidos, o 40, ¿no? Porque es que son tantos que a veces no llegas a llegar al tope. Pero se verá que como ellos le den unas cuantas veces y no borren, le puede pasar eso, que acumula. Y el pausa, sobre todo, se utiliza cuando hay tableros de letras, de números y demás, para que el robot hace una pequeña pausa sobre un sitio. Entonces, cuando hay un tablero de letras y queremos formar palabras, pues, bueno, el pausa yo lo utilizo mucho para eso, para que paren un segundito en la letra que van a hacer. O sea, si quiere hacer un dictado de letras, pues lo vayan parando. Luego abajo lo vamos a ir viendo. Hay una versión de B-Bot, que es el B-Bot, que es con una placa Bluetooth que tiene dentro. Y entonces lo que ha agrandado a B-Bot es que tiene una aplicación, que lo podemos controlar desde la tablet, también tiene una serie de juegos que se pueden utilizar desde la tablet. Es gratuita la aplicación, se puede descargar. Y luego también tienen, ahora han sacado un tablero, que ellos van poniendo las fichitas ahí de los movimientos, le dan al OK y se mueve directamente desde ahí. No tienen que pulsar sobre el robot. Bueno, realmente es igual, no es que cambie ninguna cosa. A veces hasta a los niños les gusta más incluso dar el botón. Lo único bueno que tiene esto es que están escribiendo el código ya. ¿Vale? Esa línea está escribiendo el código. Ya veréis que abajo, que ahora cuando bajéis, que yo voy a enseñar cómo mis niños escriben el código. Es unas tarjetas iguales que ponemos al lado del tablero y ellos están haciendo igual el código. Lo que pasa es que no es Bluetooth, ¿vale? Pero se puede hacer exactamente igual. Y ya le doy la palabra a Jorge. Bueno, pues Scornabot es un robot que, como os ha comentado Jesús, es un robot libre. Tanto el código como el hardware es abierto y está disponible para descargarlo, para estudiarlo, para hacerlo, modificarlo o lo que queramos. Entonces, esto tiene la ventaja de que cuando estás utilizando un Scornabot, primero has aprendido cómo funciona, porque lo has tenido que montar. Lo has construido. Si se estropea, sabes cómo repararlo y puedes adaptarlo a las necesidades que tengas. Si lo buscáis por internet vais a ver que hay distintas versiones y que hay distintas cosas que se han ido acoplando por algunos profes para distintas historias. El más llamativo es, para mí, el Scornatractor de Miguel Gesteiro, que pone unas ruedas de tractor y tiene un servomotor que baja una especie de arado para un proyecto que hicieron de cómo sería la colonización de Marte, si no recuerdo mal. O sea, es muy adaptable. Esto es bueno y también tiene su parte negativa, por llamarlo de alguna manera, y es que tienes que invertir horas en ello. Y Chema lo sabe porque lo ha hecho, ¿verdad? Que se tarda unas pocas horas. Y digo invertir porque es un tiempo que vas a dedicar a aprender cómo funciona. Por eso es cornavote, es cierto que no es para todas las personas. En cuanto al movimiento, lo podemos poner como queramos, porque como hemos dicho, es código abierto y podemos entrar en el código de Arduino y cambiar el espacio que se desplaza o los grados que gira o lo que queramos. Normalmente están configurados para trabajar en una cuadrícula de 10x10. Es un robot más pequeñito y a mí me gusta porque, si veis aquí el tablero cuadrado, es justo un A3, con lo cual es muy fácil preparar tableros para trabajar de una manera cómoda en una mesa y que puedes imprimir en fotocopiadoras un poco normales en los colegios y demás. Os he puesto también aquí otros tipos de tablero que se han utilizado con escornavote. El de los hexágonos y el de los triángulos. En el de los triángulos el movimiento es por las líneas y en el de los hexágonos va de hexágono en hexágono. En cuanto a su programación, la más fácil es la de la botonera, que es muy similar a la de Vibot. Pero actualmente se está trabajando con botoneras que resetean al terminar el programa. Es decir, no tienen un botón de reset, aunque antiguamente sí que lo llevaban. Y no tiene el modo pausa, aunque en alguna ocasión se ha metido con una pulsación larga del botón de Go. Pero ahora mismo no se está utilizando así. Pero como es configurable, lo podríamos poner. También se puede utilizar desde dispositivos móviles. Hay aplicaciones para usarlo por Bluetooth, por el Bluetooth que consume menos energía y por Wi-Fi. Por Wi-Fi es una opción interesante porque se puede programar desde distintos dispositivos. O sea que hay varias personas que pueden estar programando a la vez el mismo robot. Con lo cual puede dar mucho juego. Aunque claro, eso consume mucho las baterías. Como se basa en Arduino, también se puede programar desde la IDE de Arduino. Hay una librería para que, si son más mayores, pueden directamente escribir el código para que se mueva el robot. O también hay adaptaciones que se han hecho para Visualino y para M-Block. Y luego hay otros medios que, bueno, pues tantos como se nos ocurran. Hay una aplicación para programar con unos bloques físicos. Que luego se lee el código de barras que tiene cada bloque y se va programando a partir de ellos. Hay un dispositivo que conecta a través de Bluetooth y puedes sacar cualquier cosa que conduzca a la electricidad como si fuese la Makey Makey que estuvisteis utilizando. Y lo mismo con la placa Echinaceal que igual mandaría por Bluetooth las órdenes. Aquí hay unos enlaces que he puesto que luego los podéis ver tranquilamente. Y bueno, y luego incluso los podremos ver abajo. Y antes de acabar, pues os queríamos comentar que a pesar de que estos son los robots que vamos a trabajar, hay otros que, bueno, cada vez hay más. El mercado se está abriendo mucho y hay muchos robots distintos que podemos utilizar como robots de suelo. Pues si quieres les comento yo un poco el Roamer y luego hablas tú de los otros. El Roamer es un robot que es bastante curioso. Es un robot que es un poco feo de ver. Pero bueno, luego con nuestra imaginación lo podemos transformar un poco. Y tiene una cosa que es bastante interesante. Y es que los paneles de programación son intercambiables. Hay distintos paneles con distintas órdenes. Que cambian la velocidad. Puedes introducir los grados que gira. Puedes poner la distancia que avanza. O sea, este sería uno de los paneles intermedios. Y luego los hay muy sencillitos para infantil. Que solo tienen avanzar, girar y poco más. Hay otros que este no lo tiene. Que también tienen la opción de música. Para poner distintas notas musicales. Y de este robot me parece interesante. Me gusta que tiene el agujero para poner un rotulador. Con lo cual tú puedes pintar con él. Y una cosa que no me gusta es que es un robot que no tiene el eje de giro en el centro del robot. Lo cual hace que los niños y las niñas se líen un poco. Porque hay que colocarlo descentrado en las cuadrículas. Y eso lo considero un fallo que, bueno, es una opción a tener en cuenta. Bueno, y nada, el cubeto lo sacamos pensando en la filosofía de Montessori. Si os dais cuenta, el tablero se asemeja un poquito al tablero de Montessori. Y todo está en materiales naturales. Está hecho en madera. Pero básicamente lo mismo que os explicaba antes en Bluetooth. O sea, en BlueBot. Ellos van poniendo las fichitas en ese tablero. Le dan a este botón de ejecutar. Y B-Bot se mueve. Además viene con una especie de mantel. Que ya también viene con el tablero hecho. También se mueve 15 centímetros. Igual que B-Bot. Pero vamos, simplemente es que lo sepáis que existen otros tipos de robots. Este es más caro que B-Bot. Y luego una versión más barata. Que últimamente se está llevando mucho. Sobre todo porque en Amazon. O en tiendas así. Lo suelen vender bastante barato. Es el robot mouse este. Incluso más que también imaginaron. También lo venden. Pero solo venden el robot. Es un robot muy chiquitito. Va con pilas. Que es lo diferente de los demás que van con batería. Y ya viene con todos esos recursos que tienes ahí. Para hacer los tableros. Y esas cosillas para impedir el paso. Viene con el queso. Que supuestamente llega el ratón. Esos puentes. Y bueno. Pues eso. En Amazon está un poco más barato que B-Bot. Entonces mucha gente está comprando la obra. Lo que no sabemos todavía es la durabilidad. O sea. Si es que sabemos la durabilidad de Scornabot y B-Bot. Que lo hemos trabajado mucho. Dime. Yo tengo uno y abajo lo vais a probar. Pero vamos. Que ese tiene poco uso. Porque además es de unos sobrinos míos. Así que lo tengo ahí abajo. Y lo han usado a poquito todavía. Pero eso sí que todavía por eso no digo. Que no sé la durabilidad. Yo sé incluso que hay hasta robots más baratos. Que hay en Amazon ahora mismo. Pero hay algunos robots que no me gustan. Porque son muy altos. Y ya os digo que los robots que son altos. Al presionar a los niños de infantil sobre todo. Es que tiran el robot. Entonces claro. Ya como que se les va un poco lo que estaban programando. Tenemos que volver a subir arriba. Borrar. Y empezar otra vez de nuevo. Porque a veces se lían. También no sé que conocéis también a Nex. También que es del Vives. Que lo ha salido. Del Vives ha salido. Vamos. Ha estado dando con su método este robot. Le pasa lo mismo. Es muy alto. Y al pulsar muchas veces. ¡Pam! Se suele caer. Y además la gorra está girada. Entonces parece que es como lo que decía de Romer. La gorra va girada. Entonces a veces los niños se distraen. Porque piensan que va a andar hacia la dirección de la gorra. Y no. Va a andar en otra dirección. Pero bueno. Es para que vienes otras presiones. Yo digo que el robot mouse vais a ver uno abajo. Que tengo yo uno abajo montado. Y sobre todo vais a ver Scornabot y Vibot. Que es lo que tenemos abajo. Pero vamos. Más que nada. Ahora lo que vamos a ver es la metodología que seguimos. Y los trabajillos que hacemos con los chavales. Que es lo más interesante. Sí. Y además la idea es esa. Porque en el fondo este tipo de robots de suelo funcionan todos de una manera similar. Entonces luego cada uno o cada una ya se adaptará a sus preferencias. Y podré elegir uno u otro. Porque bueno. Tampoco es que tengan mucha más historia. Y en cuanto a lo de que se acaban girando y torciendo los robots. Pues tenemos que tener en cuenta que los motores que utilizan van a sufrir un desgaste. Y los motores normalmente son difíciles de calibrar. A no ser que sean unos motores tipo paso a paso, por ejemplo. Que son muy precisos. Siempre puede haber una pequeña desviación. Entonces es normal que si tenemos un Scornabot o un mouse de estos o cualquier otro. Notemos que tiene un pequeño desvío. Bueno. Esos desvíos son sobre todo muy pesados cuando tenemos programaciones largas que se va acumulando el error. Pero siempre que podamos ir corrigiendo un poco la posición entre movimiento y movimiento. Pues podemos salvar esa situación.